Hoy os voy a hablar de las series de televisión, las series de televisión más fáciles, más fáciles para vosotros, para nivel principiante. Hola, pues sí, voy a hablar de televisión, de series de televisión y de dibujos animados, las más fáciles para escuchar, para escuchar español y mejorar, mejorar vuestro español. Y la primera, la primera son unos dibujos animados, pero unos dibujos animados españoles de España y estos dibujos animados son Pocoyo. Pocoyo. Pocoyo son unos dibujos animados que están hechos en España. Entonces, los personajes, hay, bueno, está Pocoyo y hay también un pato, cuac, cuac, y hay un elefante, uuuu, ¿no? Los personajes hablan español de España. Español de España, no español de Latinoamérica. Y Pocoyo es muy fácil. Habla de los colores, de diferentes formas, ¿no? De redondas, cuadrados, pero es muy entretenido. Es entretenido, es entretenido, sí, sí. Pero, bueno, Pocoyo es un poco, es un poco para niños, para niños, no para mayores. No es mucho para mayores, es para niños. Y bueno, podéis probar, probar de mirarlo y a ver si os, si os gusta. El segundo, el segundo, también, también es un dibujo animado, pero es un dibujo animado que les gusta, les gusta, les gusta a los niños y a los mayores también, sí, sí. Y este dibujo animado es Peppa Pig. Y Peppa Pig está en los dos. Está en español de España y también en español de Latinoamérica. Lo podéis encontrar en YouTube, en YouTube. Podéis encontrar las dos, la de España y la de Latinoamérica. Y Peppa Pig está muy bien. No es tan fácil, tan fácil como Pocoyo, pero bueno, es fácil, es bastante fácil y es muy divertido. Yo también me divierto cuando miro, cuando miro Peppa Pig, ¿no? El tercero, el tercero es Extra. Extra en español. Extra en español también lo podéis encontrar en YouTube. Y Extra en español no es una serie, una serie de televisión normal, no. Es una serie para vosotros. Es una serie para personas que aprenden español. Y es fácil, es muy fácil, fácil de entender y también creo, creo que os gustará. Y la última, la cuarta, la última, es también un dibujo animado, pero es un dibujo animado de Argentina. De Argentina. Así que hablan español de Argentina. Ah, sí, me he olvidado. En Extra, 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 hablan español de España. Hablan la versión de España. Y en el cuarto, en este dibujo animado, hablan español de Argentina. Y se llama Mundo Zamba. Mundo Zamba. Y Mundo Zamba también está en YouTube. Y os pondré un link abajo. Abajo, en la descripción, os pondré un link para que vayáis a los diferentes, a los diferentes, las diferentes series o dibujos animados. ¿Vale? Y Mundo Zamba es divertido. Podéis escuchar español, un español un poco diferente, el de Argentina. Y también es muy interesante porque hablan de diferentes cosas, de la historia, de la ciencia, de la historia de Argentina también. Y creo que os podrá parecer interesante. Finalmente, hay otra serie, otra serie de televisión, también para vosotros, para personas que aprenden, que aprenden español. Y yo, yo la he estado mirando, la he estado mirando un poco, pero no me gusta, ¿eh? No me gusta, no me gusta mucho porque hablan, hablan mucho inglés. Entonces, no me acaba de gustar, es la serie Destinos. Destinos. No me gusta porque la mayor parte del tiempo están hablando de otras cosas. No hablan español de verdad, no es igual que una serie normal. Entonces, Destinos, Destinos, hay muchos sitios en internet, en muchos sitios recomiendan Destinos, pero yo no. No, no os lo recomiendo. No. Os recomiendo estas cuatro. Pocoyo, Peppa Pig, Extra y Mundo Zamba. Y si vosotros conocéis otras series, otras series también muy fáciles, por favor, decídmelo abajo, decídmelo abajo en los comentarios, ¿vale? Venga, hasta luego. Venga, hasta luego. Venga, hasta luego. Gracias.